¡Participa! ¡La urna está abierta! Considero que si se hace por sectores va a ser muy difícil la fiscalización, en este caso para la DIAN, para poder determinar la renta de los colombianos. Gracias. Muchas gracias, Fener en Neiva, ministro. A ver, le explico esa pregunta que es bastante especializada. Para todos los trabajadores independientes que están en muchos sectores de la economía, el comercio, la construcción, los servicios, en fin, en la agricultura, un sector tan importante, lo que les vamos a decir es lo siguiente. Usted tiene dos mecanismos. O llenar el formulario de la declaración de impuestos completo, o presentar una declaración alternativa, donde nosotros lo que miramos son sus ingresos totales del año y estimamos un porcentaje que debe ser la utilidad. En algunos sectores puede ser del 5, en otros del 10, en otros del 20%. Y sobre ese porcentaje que es la utilidad, le aplicamos el IMAN. Si usted no está de acuerdo, si usted no quiere tomar esa ruta, puede seguir con el esquema actual de una declaración completa. Entonces, el IMAN para los independientes se convierte en una vía, en una ruta alternativa a la tradicional, donde usted puede descontar todos los gastos y costos que haya tenido. Es una forma de simplificar y darle una opción al contribuyente de buscar afirmar su declaración sobre la base de una especie de utilidad presuntiva en el sector en el que usted está.